Nació un querubí, hace... Espérame, espérame, espérame... ¿Cuántos cumples? Uno, dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, siete, ocho en ocho, a lo mejor son uno, diez, veinte, treinta, cuarenta... No, no creo que cumpla tantos, Manuel Razo, hoy cumple años, yo lo felicito, así como me ven en Bata, así como me ven aquí en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi hermano, no, casi mi nieto, lo felicito, Manuel Razo, Razo, gracias por tu amistad, te quiero mucho y gracias, gracias a Dios. Papás, papás de Manuel, felicidad por tener un hijo para todas, Dios los bendiga. Increíble, esta firma ya tiene cincuenta años, celebra conmigo estos cincuenta años, aquí en mi perfil está donde la puedes adquirir. Papás, papás de Manuel, felicidad por tener un hijo para todas, Dios los bendiga. Papás, papás.